Te pregunto, Mariana, tu mujer, ¿ya es abogada oficial de Fabiola Llanes? Sí, sí, ya es oficial y ya tuvo intervención en la causa. Ajá. ¿Ha viajado, está por viajar a España? Va a estar allá mañana. Ajá. Va a estar mañana en España. Sí. Mauricio, me gustaría tener tu reflexión, como hombre también de medios, respecto de todo esto que se está hablando, porque da la sensación que va a ir increciendo todo el mundo te dice que van a aparecer más imágenes. Fabiola está dispuesta a contar absolutamente todo. ¿En qué puede terminar esto? No sé si hay. La agenda de medios de este caso lo maneja ella, la misma Fabiola, y su gente, porque es alguien que tiene contacto con los medios. Yo lo poco que sé de la causa tiene que ver con el trabajo profesional. Y sí, lo que pareciera, por lo que ya se viene escuchando, que la calificación no se debiera agotar en unas meras lesiones leves, sino que la calificación probablemente incluya otro tipo de conductas punibles, como por ejemplo el tema de la posibilidad de que Fabiola haya estado sometida... ¿Privada de su libertad, podemos decir, o es una exageración? Bueno, sí. Suena muy duro, por eso buscaba las palabras, que a ella, mientras duraba la convalecencia del golpe del ojo, por ejemplo, haya estado imposibilitada de salir porque obviamente eso implicaba dar a publicidad la situación que tenía física, ¿no? Exacto. Que haya algo bastante común en las personas que golpean, impedir después a la víctima que se mueva de donde está para que la gente no la vea con el ojo como está, hasta que el ojo vuelva a su normalidad. O sea, a ver, porque es un título muy fuerte, Mauricio, ¿se lo puede acusar también, ya tiene la causa de corrupción de los brokers, la denuncia de Fabiola por golpeador, ¿también se lo puede acusar de haber privado y legalmente de la libertad a su mujer? Está presente en la investigación que hay hasta ahora en la causa, ¿no? Ajá. El tema de una eventual reducción a la servidumbre. Ahí, no sé, me vienen a la mente otros casos similares donde personas que mantienen una persona encerrada o en un predio sin impedir, sin impedir el acceso a la libertad y eso es un delito, un delito mucho, mucho más grave que una lesión de jefe. ¿Y esto que lo podría llevar a la casa? Digo, ¿cómo se encuadra, cuál es la pena ante este delito? El delito es trata, ¿no? Digamos, para equipararlo una chica que tiene jovencita, a la cual se le ofrece un trabajo en el exterior, viaja como modelo, le sacan el pasaporte, la ponen a vivir en una casa en Dubái y le dicen que tiene que trabajar a la noche porque si no, no le van a dar el pasaporte y le van a dar, eso es trata. Digamos, esa forma no es que necesitan atarla con una cadena, una cama. Y en este caso, digamos, vuelvo, si fuera cierto lo que pareciera que surge de lo que uno va viendo en la causa, después de los golpes hubo una intención de que Fabiola no se moviera del lugar donde estaba, que en la casa de jefe, hasta tanto estuviera en condiciones de poder salir sin que se le reconociera un golpe en la cara. Ahora, Mauricio, Ángeles Valiani, ¿cómo estás? Quería preguntarte también porque hay, en uno de los chats entre María Cantero y su esposo, hay como una especulación de que en un momento la mandaron a Fabiola a una estancia. ¿De eso tienen idea de qué fue? Eso es una estancia en Tierra del Fuego donde Fabiola permanece una semana o diez días con su hijo y hay un vuelo donde se le lleva posteriormente un montón de balizas y en sedes del menor. De la causa no surge esta información y tampoco sé efectivamente por qué fue, pero así como lo planteás podría ser una de las formas de evitar que esté la vida. O sea, es simple, Ángeles. Si una persona en un ambiente de golpistas tiene alguna herida que puede ser observada por terceros, eso implica la posibilidad de que se denuncie a la persona. Incluso, Mauricio, ahora recordando, también podemos pensar en las denuncias que se hacían por los constantes viajes que hacía Fabiola a visitar a su madre en el avión presidencial. Creo que también esto podría estar dentro del contexto de una situación, de una suerte de ostracismo en cuotas, como para que no esté presente de manera pública. Sí, eso, a ver, el tema de impedirle que tenga contacto con terceros sería un delito. Ahora, eso no sé si está probado ni parece estar tan claro. Pero sí que posteriormente nadie la vio con ese ojo negro en los 7 u 8 días que ese ojo necesitó para volver a su normalidad. Y claramente fue porque se mantuvo encerrada en la casa de huestes. La pregunta es, se mantuvo por su propia decisión o hubo un montón de factores. Algunos pueden ser físicos, cerrar la puerta con llave y no dejarla salir, ponerle un policía en la puerta. Pero eso es privación ilegal de la libertad. Exacto, que es lo que vos dijiste al principio. O una forma más sutil, que también es un delito, decirle si vos salís, si salís te van a ver, no quiero que salgas, te voy a mantener acá encerrada, no salgas porque me voy a matar, ahora necesito que te quedes acá porque si no es un escándalo voy a perder la presidencia y alguien te ve con ese ojo negro. No hables con tus amigos, no les cuentes nada a nadie, quédate acá, permanece encerrada, si querés traer a alguien que te acompañe. Mauricio, el terrorismo psicológico que habló Fabiola, vamos comprendiendo un poco más, pero con referencia a la tarea que va a tener Mariana, tu mujer, que es una excelente abogada, digo, primero, va a pedir que se levante la confidencialidad de todos aquellos que trabajaban en Olivos, porque dicen que hay más de 10 testigos que veían esto de manera habitual, sobre todo en los últimos tiempos, zamarreos, golpes, gritos, muchos de ellos que pasaban adentro de la casa con testigos, cocineros, jardineros, etc. Fabiola tiene identificadas las personas que fueron testigos de los hechos de violencia. Ahora, sobre el tema de su encierro en la casa de UFD, no estamos hablando de testigos, estamos hablando de partícipes necesarios, si vos, la persona que tenía que llevarte la comida y sabías que ella no podía salir, y la persona te decía a vos, no me dejan salir, porque como tengo el ojo negro, no quieren que lo sepa, y vos colaborás con esa restricción a la libertad ambulatoria, sos partícipe necesario, no los van a llamar como testigos. Y ya no es el problema del médico de la unidad presidencial. Claro, y Mauricio, ¿cómo se acredita que la foto que está mostrando Fabiola Yáñez es producto de golpes de Alberto Fernández? Porque viste que la reacción de Fernández, característica es negar, es negar todo, de hecho ya negó todo. Y habría dicho que fueron golpes auto-infringidos. Sí, ese golpe auto-infringidos, digamos, entendiéndolo como una decisión de golpearse a sí mismo, lastimarse a sí mismo, no parece tener más características. No. Generalmente, los golpeadores dicen que la persona se cayó, que se cayó por una escalera, que se golpeó por una puerta, pero cualquier perito, aún con las fotos, puede determinar cuál es la mecánica de un golpe de esas características. Mauricio, sí, seguramente testigos, sí. Carlos Estriones te saluda. Quería preguntarte... Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Preguntarte, ¿cuál es la pena en expectativa según la carátula que vos entendés, estamos conjeturando, y después sí, por el poder que tiene, por la cantidad de pena en expectativa, no cabe la detención de Alberto Fernández? A ver, si la carátula tiene las características de privación ilegítima de la libertad, o algo vinculado con servidumbre o trata, la pena en expectativa es altísima. La altísima es mucho más grave que la de unas lesiones leves. Si hay lesiones leves, está en un caso seguramente al borde de la prescripción, y en el otro, como es una amenaza coactiva, seguramente se dio al golpe, cuatro años está justito. O sea, si esto es amenaza coactiva y golpes y lesiones leves, cuatro años. Si es, restricción a la privación ilegítima de la libertad o trata y servidumbre, la escala es altísima por las características, porque es un funcionario público, además puede llegar hasta 15 años, muy grave. Mauricio, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Un saludo también para Mariana, quien le espera una ardua tarea, ¿no? Así es, sí, sí, está bastante pensionada, pero bueno, ella es su especialidad en Derecho de Familia, y esto es algo que conoce mucho. Bien, y seguramente volveremos a hablar. Un abrazo, Mauricio, muchas gracias. Gracias a ustedes, chao, hasta luego. Adiós, hasta luego.